¿Es el asilo? Esto no parece un asilo. Pues, solamente aquí puede vivir el viejo. Ese tiene que ser un asilo. Pues, a ver. Hola, buenas tardes. ¿A quién buscan? ¿O vienen a la fiesta? Sí, sí, venimos a la fiesta. ¿Están invitados? Sí, somos amigos de... Hola. ¿Madame Frida? Sí, soy yo. Bienvenidos, pásenme. Gracias. ¿Viene contigo? Sí, viene conmigo. Gracias. ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos. No, vamos, va a haber mucho chupe. No, es que traigo dolor de cabeza. Ay, ya. ¿Qué te pasa? Es que tengo miedo. ¿Por? Pues, oye, yo era la cigarra carmesí. Él apenas aparecía en el cartel. Era un villano odiado. Yo debería de tener esta casa. Yo debería de tener esa mujer. Mira, yo siempre vivía en una casa así. Es más, más grande que esta. Pero, ¿dónde me la paso? En un edificio, en la azotea de un edificio viejo. ¿Por qué? Porque ahí está mi familia, ahí están mis amigos. Hay cosas que un tarjetazo no puede comprar. Así es que vamos, vamos a divertirnos. ¿Buenas? Hola. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Mis amigos. ¿Alex? Rufino, yo soy Rufino. Rufino. Bueno, pues, si vienen contigo, son bienvenidos. ¿Y cuál es tu nombre? Madame Frida. Soy influencer. Influencer, Madame Frida. Eres muy bella, Madame Frida. A ver, Alfredo. Cada vez que volteó, estás viendo a las muchachas. Estás aquí para trabajar. Darles trajes de baño y darles copas frescas. Mira nada más cómo está el sol. Rápido, Alfredito, rápido. Vaya con él, están en su casa, por favor. Gracias. Vamos. No, no, no se vaya, por favor. Quería hablar con usted porque te veo y te veo una cara muy conocida. ¿No te habré visto antes? Sí, tal vez, porque soy actor. ¿Actor? No me digas, yo también fui actor. Dime, ¿en qué trabajaste? ¿Algo importante? No, 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 pues, ahí en cositas nada más. No, yo sí trabajé en una serie. Duré mucho éxito, claro que fue hace muchos años. La cigarra carmesí. Y ahí la día yo, el escorpionazo. Bueno, Alfredo, ¿dónde estás? Por favor, un traje de baño aquí para él. No, no, déjalo, mejor le atiende a Madame Frida. Compadre, diviértete, ¿eh? Estás en tu casa. Padre, primero me trajo a mis hijos. Tu tiempo fue, no lo quieres ver. Se terminó y se evaporó. Ahora es una ilusión. Tu tiempo ya pasó. ¡Woohoo! 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 La gloria que un día te vistió. Te desnudó. Te abandonó. Así como me ves, voy a hacer, papá. Esta es la última fiesta que tengo para que me aproveches antes de que me convierta en un adulto responsable. ¿Cómo le pondrías a algún hijo? ¿Qué me pasa? Crees que has revivido Pero tú Ya no puedes más Ves Tu destino Y una luz Te encenderá Pero ya no hay más ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? Nadie puede tocar ese vestuario. Nada más yo. Tienes las garras oxidadas inútil. Nunca cuidaste tu vestuario. ¡A mí no me hables así! Dime, ¿tú quién? No me digas que eres la cigarra carmesí. Ay, güey, ¿pero qué pasó contigo? Lo mismo que contigo, güey. Sí, yo te estuve buscando un tiempo. Sí, para tumbarme otra vieja. No, para aclarar las cosas. Pero veo que en todos estos años, ¿no? No has podido superarlo. No puedo superar algo que no ha terminado. Yo soy la cigarra carmesí y yo pongo el fin. ¿Ah, sí? ¿Y para qué viniste aquí? ¿Para que haya la última pelea entre la cigarra carmesí y el escorpionazo? Dime, ¿es eso lo que quieres? ¿Y entonces me dijo, viéndome a la cara, me dijo que sea la última pelea del escorpionazo contra la cigrada rayón? Le dije que sí. Está buenísimo. No, no. Vas a tener tu revancha, por fin. No, no, vámonos mejor. No, no, te lo dijo a la cara, está bien. ¡Cigarra carmesí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a pelear! ¿Ale, ya viste su disfraz? ¿No se está muriendo de calor ese señor con ese disfraz? Sí, pero lo que pasa es que yo no traigo ni equipo ni nada. Pero tú no te preocupes. Tú siempre le ganaste, siempre, de todos modos, fuiste mucho mejor que él. Esto te va a ayudar. No, 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 está haciendo mucho frío. ¡Pártelo en dos! ¡Eso! ¡Végale! ¡Qué ahí va! ¡No, no! ¡Espera esto! ¡Dale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pégale! ¡Ahí está el piso! ¡Ahí está el piso! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¿Qué hacen? ¡No manches, qué humillante! ¡Ale! ¡Estás acabado! ¡Ahora ya sabes quién es la cigarra, carmesí! ¿Y eso qué? Quiero que sepas que la cigarra odia a las cucarachas y a las gentes de malos modales. ¡Cigarra! 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 ¡No querrías que siga la fiesta, no es el party! ¡Sí! ¡Ahora ya triunfó, ya triunfó, ya triunfó! ¡La cigarra ya triunfó, ya triunfó, ya triunfó! ¡La cigarra ya triunfó, ya triunfó, ya triunfó! ¡Órale, gordo! ¡Mira, le quitaste un peso de encima al pobre carro! Y después de todo no estuvo tan mal, ¿no, mi cigarrita? ¡Sí! Oye, Alex, te quiero agradecer por el paro que pusiste convirtiendo en hielo el cemento. No, pues cómo no, si eres como mi papá, cigarra. No, ya, 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 no empiezas con tus joderías porque así empiezan. Oye, ¿cómo fue que convertiste el piso en hielo? Ah, lo que pasa es que tengo yo... No, no, lo que pasa es que es el cambio climático porque los polos se están descongelando y los susos están muriendo. Bueno, como yo ya voy a ser papá, me voy a descansar como un adulto responsable que soy. Inmaduro. ¡Órale, órale! ¡Sáquenme de aquí! ¡Didículo! Chunda, ¿la seguimos en la azotea? ¡Me pasen, me pasen, me pasen! ¡Ah, sí, agarra, ya! ¡Vamos, mi padre! ¡Voy, ya! Oye, güera, fíjate que pues ya es tarde y me está dando frío, ¿no? Si ni que estuvieras tan buena... No, sí, sí, sí está buena, ¿cómo no? La neta, la neta, la neta. Pero la neta, ¿crees que sea buen padre? Pues, no sé, yo no tuve papá, así que no sé lo que es ser un buen padre. Imagínate un mini Simón, así todo cagado. ¿Vas a ser un buen padre, Simón? ¿Sí? Sí. ¿Nos tomamos una chela? La última de primos. Bueno, ¿qué? Quiero ser un superéctrico. Para nunca trabajar Lluvia de superpoderes Algo fuera de lugar Na, 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 na SuperX